Bueno, rápidamente antes de irnos, oye, tenemos por ahí una fotografía que queremos mostrarle a este público televidente, por ahí está la fotografía, y es que precisamente es una persona que nos mandó esta foto y queremos aprovechar a hacerlo público con mucho cariño. Dice, buenos días, cafecito de la mañana, hoy cumple años, mi esposo Luis Ricardo Pérez Martínez, me lo podrían felicitar, gracias y felicidad, me encanta su programa, mi familia, y yo, no, no lo perdemos, ahí estamos viendo muchas felicidades, están compartiendo esta fotografía con nuestros televidentes. Michelle Rodríguez Sánchez, felicidad, muy buen programa, sobre todo con un cafecito en mano, muy bien, dice, Alejandra García, buenos días, saluditos y bendiciones para su día. Pepito, mándales un saludo al Paquito y Azul, que no fue a la escuela, no fue a la escuela, pues saluditos, mire, ¿qué más tenemos? Saludos para Rigo Mendoza, saludos a mi buen amigo Rigo Mendoza, estuvimos juntos ahí en la escuela y trabajando en la estación 2 de Bomberos, échele ganas, un aplauso para los bomberos. Un aplauso, también un saludito rápidamente para Judy Calderón, guapos, chulos, me gustó el peinado de Ale, pareces una princesa, ay, muchas gracias. También para Martín Díaz, hola, buen día, saludos, Pepe y Ale, un favor, un saludo para los buenos compañeros de Línea Blanca en, bueno, en Liverpool, sí lo podemos decir. Sí, claro, son otros patrocinadores. Buenos días, Berenice Piña, saludos a toda mi familia y un beso a Pepito, está bien chulo, y a mi abuelita, mándale piña, que segurito las está viendo, mándale un beso. ¿Quieres un beso malvado? ¿Qué una vez? ¿No manda un beso malvado, verdad? Sí, mándaselo. Un beso malvado con mucho gusto. Ahí está, un besito bien sabroso. Listo, listo, listo. ¿Les gustó el besito? Sí, sí les gustó. Espero que sí les haya gustado. Sí, lo que les va a gustar también, no, ya son todos los saluditos, pero lo pronto, ¿tienes más ahí? Sí, te iba a comentar un mensaje a mi buen amigo Rigo Mendoza. Rigo, aquí tengo tu tecito, tu cafecito, él es Rigo, fíjate que es bombero, es un buen amigo y aparte no se pierde el cafecito, y aquí tengo tu tacita para que vengas por ella. Mándeme. Saludos para el teniente de la guarnición. Sí, teniente de la guarnición. Ahí está. Un saludo para todos los de la estación de bomberos número 2, y dice Ale, que le mandes un besito, por favor. Beso, beso, beso. Muy bien. Sí, sí, Sammy Hollister, dice así, ¿qué onda mi gente de Ciudad Juárez? Dice, su programa es genial, lo veo todos los días, y Ale está súper, súper guapa. Ay, muchísimas gracias. También un saludo para Santiago Raúl Sánchez. Ahorita nos ponemos, a ver, ¿cómo le hacemos para mandarte un enlace y que puedas contactarte con nosotros a través de la página del cafecito de la mañana? Y ya nos tenemos que despedir por lo pronto el día de hoy, pero nos vamos a dejar con música. ¿Qué te parece? Así es, nos vamos con música, y será a cargo... ¿De Jiménez Ariñana? No, que no teníamos el otro. Lo vamos a cambiar. Sí, pero es este, vamos a dar este. Ay, bueno. Vamos a dar el de, el video del ayer, será con Shubi Shaker. ¿Shubi Shaker? Sí, Shubi Shaker. Y esto que se llama Let's Twist Again. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en Punto La Nueve. Un abrazo. Bye bye, buen día. Chau, chau. 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 Come on, everybody. Clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Yeah, do you remember when we were really hungry? Yeah, let's twist again. Christmas time is here. Yeah, round and round and up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Yeah, twist again. Like we did last summer. Come on, let's twist again. Like we did last year. Twist. Yeah. Who's that sign up there? Is it a bird? No. Is it a plane? No. Is it the twister? Yeah. Yeah. Twist again. Like we did last summer. Come on, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again. Christmas time is here. Come on, let's twist again. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.